Hola a todos, soy DonPJC y esto es la presentación de todos mis canales, pues tengo 3 canales en total. De forma resumida os puedo decir que en el canal principal subo series de 40 minutos de media, en el canal secundario subo gameplays de 10 minutos de media y otros vídeos como noticias, montajes, críticas y mucho más. Y el canal de ajedrez, pues subo vídeos para aprender y mejorar en el ajedrez y desarrollar la racionalidad. Una vez dicho esto, voy a desarrollar algo más el contenido de los canales mencionados. En primer lugar, el contenido del canal principal será en su totalidad de videojuegos y se centrará en las historias o campañas de dichos juegos. A esto yo lo llamo series. En el momento de subir este vídeo se están subiendo en ese canal las series Devil Within, que para mí es una de las mejores series, por la gloria de Esparta, que es la campaña que hago con Esparta en el juego de Rome 2 Total War, y Valiant Heard, el cual es una obra maestra. Pero también se han subido y finalizado otras series como Assassin's Creed Unity, Far Cry 4, God of War 1 y 2, Infimious Fearlight, Warstog, Gunn y muchos más. Para saber qué series se están subiendo o cuáles se han terminado ya, tenéis en la página inicial de ese canal secciones en las que se indica todo esto. Además, está muy ordenado y se actualiza frecuentemente. Por otro lado, en estas secciones encontraréis otros vídeos que no componen ninguna serie, pero también os podrán gustar. En segundo lugar, el canal secundario se centra en gameplays cortos y dinámicos, bastante variados, como Battlefield, Call of Duty, Minecraft, Rome 2 y Atila Total War y muchísimos más, aparte de los que me pidáis que suba. Aunque la mayor parte se centra en gameplays, hay bastante lugar para otros tipos de vídeos, como doblajes, montajes, tutoriales, críticas, noticias, humor, animaciones y hablemos de... Esta última se centra en compartir mi opinión o mi punto de vista sobre temas que supongan un interés general. Y para finalizar, tenemos el canal de ajedrez, el cual está algo inactivo, pues no tengo mucha motivación para crear contenido nuevo, pero aún así, el canal se compone de varias series como Aprenda Ajedrez con Don PJC, en el cual enseño a jugar y mejorar a aquellos que quieran iniciarse en este gran juego o los principiantes que deseen mejorar. También tengo otros vídeos como problemas de mates en determinadas jugadas u otro tipo de vídeos diferentes. Por último, decir que el ajedrez ayuda a mejorar la concentración, creatividad, razonamiento, lógica, estrategia... Ayuda a ser más paciente, a solucionar los problemas que vayan surgiendo por el camino de nuestras vidas y a sociabilizarnos, entre otras muchas cosas más. Así que os pregunto, ¿por qué no habéis entrado ya al canal? Bueno, pues esto es todo. Por lo personal decir que siempre leo y respondo todos los comentarios, así llevo desde 2011. Espero que os guste lo que ofrezco y hasta más ver. Adiós.